Hola a todos los amigos de Filosofía Puntes, hoy estamos con el sexto libro de la ética Anicómaco, el examen de las virtudes intelectuales. Anteriormente estábamos viendo el examen de las virtudes éticas que tenía más bien que ver con los hábitos. Recordemos que para los griegos la ética viene de ethos y por lo tanto del hábito. ¿No? Del hábito. Eso va a cambiar, eso va a cambiar, va a cambiar el concepto de ética y moral mucho más adelante pero para los griegos el concepto de ética y moral era similar, por no decir lo mismo. De hecho se dice que la moral en realidad era romana y que la ética era griega pero que era lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. De hecho eso lo vamos a ver, vamos a ver la diferenciación de la ética y la moral y cómo ésta evoluciona en el tiempo en el futuro. Por mientras lo que vamos a ver ahora son el examen de las virtudes intelectuales. ¿Cuáles son más importantes a desarrollar? ¿Las virtudes intelectuales o las que vimos anteriormente? Por supuesto que las dos son igual de importantes y es siempre preferible complementar las dos. Este libro ciertamente tiene mucha similitud con los dos libros previos sobre las virtudes éticas pues este libro se dedica a enumerar las virtudes intelectuales para luego analizarlas individualmente. Cabe destacar que el libro 8 de este tratado está considerado como el apéndice de este mismo libro. Veamos qué nos depara nuestro filósofo en este examen de dichas virtudes. Bueno, en primer lugar tenemos que la recta razón siempre debe dirigirnos al justo medio, como hemos dicho un montón de veces, ahí está la virtud en el justo medio y no a los excesos porque como ya sabemos en los extremos se encuentra el vicio. Como ya nos hemos explayado lo suficiente con los hábitos y las costumbres correspondientes a la virtud, ahora veremos las virtudes que convienen más a la razón. ¿Cuál es el objeto de tales virtudes? Sabemos que el alma tiene dos partes, una racional y otra irracional. Primeramente nos enfocaremos en la racional donde tenemos por lo menos tres cosas que regulan la acción y la verdad. Estas tres cosas son la sensibilidad, la razón y el deseo. De estas tres cosas la sensibilidad no corresponde a una acción, pues consiste más en recibir que en hacer. La virtud moral es una cierta disposición hacia las cosas que se hace de manera voluntaria y aquí es donde se encuentra el deseo. Bueno, si esto es así, entonces tenemos al deseo como acción, pues surge de una deliberación que progresará en acción. Por lo tanto, en tanto la razón como el deseo es un hacer, mientras que la sensibilidad en realidad es un recibir de alguna manera. Y en efecto, la razón también es acción porque esta es la que afirma la deliberación del deseo. No confundamos esta razón con la razón contemplativa, la cual no se sigue de una acción ni producción. La razón contemplativa es esta reflexión más bien que es interna. La buena acción es una combinación del intelecto y el carácter, es decir, de la virtud dianoética y la ética. La virtud dianoética, chicos, tiene que ver con estas virtudes intelectuales, tiene que ver con el intelecto. En cambio, la ética, como habíamos dicho anteriormente, tiene que ver con el hábito. Es el intelecto el que nos mueve a realizar las acciones y dirigirnos a un fin, y este fin es el mismísimo bien. Por lo tanto, la acción y la verdad estarán entrelazadas con el intelecto y el carácter. Comencemos a averiguar cuáles son las virtudes intelectuales que nos acercan a la verdad. Según Aristóteles, son las siguientes. El arte, la ciencia, la sabiduría, la prudencia y el intelecto. Fíjense cómo el arte, el arte es una virtud intelectual que nos acerca a la verdad. Fíjense eso, qué importancia, ¿no es cierto? Uno podría decir que el arte es una cuestión tan subjetiva, tan propia de la opinión. Pero no, para Aristóteles, al contrario, es una virtud intelectual. Por lo tanto, debe ser considerada junto con la ciencia, la sabiduría, la prudencia y el intelecto. Y es más, dice Aristóteles, la idea de analizar estas virtudes es alejarse de la subjetividad que podamos tener con respecto a ellas. Es por eso que Aristóteles nos dice que dejemos de lado la opinión y el parecer. Estaría además decir que el método al cual recurrirá será el inductivo. Por eso se enumeran las virtudes específicas. Y fíjense cuán distinto es aquí maestro y alumno. Porque incluso recordemos que Platón, en el libro último, me parece, de la República, Sócrates rechaza de cualquier manera el arte, el dibujo, la música, porque no representa lo que son las cosas en la realidad. En efecto, la poesía no representaba lo que realmente era un dios, que era un ser perfecto. Por lo tanto, vemos que el arte es algo que para Platón era totalmente subjetivo, era algo opinable y que cambiaba dirección. Y que no se dirigía a la razón. Pero Aristóteles aquí nos dice todo lo contrario, ¿no es cierto? Bueno, aún no lo hemos visto en detalle, pero él nos está diciendo, nos está anticipando de que el arte es, en efecto, algo que hay que considerar como una virtud intelectual. Y aquí lo dice, el arte es un tipo de producción que depende de un agente y no de la cosa que es producida. No tiene nada que ver con la naturaleza porque ésta tiene su producción en sí misma. El arte se realiza siempre por producción humana. Así es como parte del hacer. El arte seguía por la razón recta. En efecto, y así es como tenemos la primera virtud de todas. Y yo creo que está muy bien lo que dice Aristóteles porque, en efecto, si usted no tuviera razón, si usted no tuviera un poco de intelecto, sería imposible hacer arte. Por lo tanto, Aristóteles lo ve, como pueden verlo, Aristóteles tiene otra perspectiva del arte. Tiene otra perspectiva, no en cuanto a la cosa realizada, sino que al productor, en efecto, para hacer arte, se tiene que tener intelecto. Por lo tanto, Aristóteles, de alguna manera, enaltece la labor del arte en cuanto virtud intelectual. Ahora tenemos la prudencia. Ésta se ve reflejada en aquel hombre que es capaz de deliberar sobre cosas importantes y útiles para sí, pero no sobre cosas temporales, sino más bien permanentes. El hombre prudente es el que está más dedicado a la reflexión y a la buena elección porque siempre tiene la decisión correcta. Este tipo de virtud no es una ciencia porque no es necesaria, sino más bien contingente. Tampoco es un arte porque el hacer y el actuar son distintos. Finalmente, la prudencia es una de las virtudes más importantes, pues es la que guía al hombre al recto camino para evitar lo malo. Puede, de alguna manera, vincularse la prudencia con la sensatez, de alguna manera. La diferencia con las demás virtudes mencionadas es que el intelecto, y ahora vamos a hablar del intelecto brevemente, es que el intelecto se encarga de conocer los principios de las cosas. Con el intelecto nunca nos engañaremos con respecto a lo que estamos haciendo. Por lo tanto, aquí el intelecto nos da a conocer los principios de las cosas, y por lo tanto estaríamos justamente en la verdad. Sin embargo, hay algo que va más allá del intelecto, y esto es la sabiduría. Ahora otro punto, la sabiduría. Es decir, el sabio no solo conoce el principio de las cosas, sino que también conoce cada uno de ellos específicamente. La sabiduría es la combinación de la ciencia y el intelecto. ¿Puede vincularse la prudencia con la sabiduría? No precisamente, dice Aristóteles, pues los animales salvajes tienden a tener cierta prudencia al pronosticar qué es lo mejor para ellas. La sabiduría es algo que pertenece exclusivamente a los hombres. Estos conceptos que hemos dicho son, en efecto, las virtudes intelectuales. Sin embargo, estas virtudes, sobre todo una, que es la prudencia, es importantísima para la vida política. La prudencia nos sirve para gobernar bien la república, y su principal función es hacer leyes y legislar. En cambio, las acciones particulares de la república tienen que ver con la política, la cual es práctica y deliberativa. En realidad la política es una especie de prudencia, pero ¿qué es más particular? En efecto, el político debe ser una persona prudente, aunque muchos piensen que también un político debe ser alguien arrebatado. Si bien debe ser alguien valiente, alguien que se incline por un ideal y lleve a estas personas al mismo ideal. Sí, pero también debe ser prudente, también debe ser sensato, tomar buenas decisiones. La prudencia no puede ser ejercida por los jóvenes, ya que solo los que tienen la larga experiencia pueden ejercerla. Si está vinculada con la experiencia, entonces se relacionará con la sensación. Empecemos por entender que la deliberación no es una ciencia porque en el fondo es una especie de consulta, y la ciencia no consulta pues ya tiene el conocimiento de las cosas. Tampoco es una conjetura porque esta es una deducción a partir de indicios o sospechas, eso es una conjetura. Mientras que la deliberación es algo que ya se ha pensado, y así como no procede de indicios y sospechas, la deliberación tampoco es opinión, porque esta puede ser tanto mala como buena. Y la deliberación que describimos es solo buena. Por lo tanto, la deliberación consiste en un tipo de rectitud que nos ayuda a alcanzar un fin. El entendimiento no es una ciencia, pero así como en la opinión existe un entendimiento bueno y un entendimiento malo, tampoco es una opinión. En este sentido, el entendimiento y la prudencia son muy similares, pero difieren en el objeto que estas tienen. Por ejemplo, a la prudencia le toca mandar sobre lo que conviene o cualquier cosa que se haga, mientras que el entendimiento juzga y aprueba lo que se hace. Lo que implica este concepto de entendimiento es el juicio sobre lo que hace la prudencia. Todas las virtudes juntas con la misericordia tienen relación con la prudencia. Por lo demás, la prudencia es algo que se adquiere de manera natural a través del tiempo, es decir que el que es maduro tiene más prudencia que alguien que no lo es. ¿Qué puede darnos de útil la sabiduría, el entendimiento, la buena deliberación o la prudencia? En el caso de la sabiduría y el entendimiento, estos nos sirven para conocer las cosas, pero no nos sirven en términos realmente prácticos. Por lo tanto, la utilidad no está en el conocer las cosas, sino más bien en el obrar conforme al conocimiento que se tenga. La prudencia pareciera ser la más apta para las prácticas en las obras, pues la acción que ocurre luego de tener mucha experiencia es lo que nos lleva a tener buena salud o buena educación. ¿Qué pasa con las demás virtudes? Las virtudes que están aparte de la prudencia deben elegirse por su valor y el honor en que ellas subyacen. Todas ellas son dignas de apreciar, fuera de que no otorguen ningún servicio práctico. Es decir, Aristóteles nos está diciendo que lo más práctico, la práctica de las virtudes, es la prudencia. Las demás son dignas de apreciar, fuera de que no otorguen ningún servicio práctico, como lo habíamos dicho. Estas virtudes sí pueden hacer feliz a un hombre, pues ningún ignorante podría ser feliz con todas las cosas que le faltan por conocer, por lo tanto, de alguna manera también están vinculadas con la felicidad. Ahora, hay algo interesante. ¿Puede haber virtud por naturaleza? ¿O puede haber prudencia? Bueno, prudencia ya no podría haber por naturaleza, porque la prudencia se tiene que ir adquiriendo. La prudencia no puede existir sin la destreza, pero la destreza sí puede estar sin la prudencia. Aunque si es así, entonces la destreza se consideraría como algo que es solamente una habilidad más. ¿No es cierto? Muchas personas dicen que la prudencia, la destreza o el carácter son cosas que se tienen desde niño. Sin embargo, los que no lo tienen desde niño lo comienzan a buscar al saber que no la tienen. Y en efecto, hemos dicho que la prudencia y el entendimiento son cosas que se alcanzan por medio de la experiencia y solo así se alcanzará la virtud perfecta. Entonces tenemos dos especies de virtudes, una por naturaleza y otra por excelencia. Ciertas personas pueden tener virtudes por naturaleza, pero en esta virtud no se encuentra la prudencia porque esta pertenece a la virtud por excelencia. Bueno, esto es el fin, ¿no es cierto?, de la ética nicómaco, por lo menos del libro 6. Nos quedan muchos más libros todavía, chicos. Vemos acá como Aristóteles enaltece la prudencia como una virtud que se adquiere por experiencia. Tiene que ver con la excelencia y todo lo que tiene que ver con la naturaleza es más bien innato. Por lo tanto, Aristóteles dice que en realidad lo que viene por naturaleza no podrían ser las virtudes, sino que las virtudes se tienen que practicar. Son un hábito, sean intelectuales o sean de hábito. Bien digo, de hábito, porque acuérdense que ética y dianoética, o sea, ética que tiene que ver con lo hábito y dianoética que tiene que ver con lo intelectual. Me impresiona la realidad con que Aristóteles relata cada una de las virtudes. Ninguna, si se fijan, subyace en nosotros como lo señalaba Platón. Al contrario, estas se adquieren como lo muestra la teoría de las virtudes, por excelencia. Nada puede alcanzarse sin esfuerzo y sin experiencia. Es de suma importancia ejercer de esta manera si queremos alcanzar la virtud en nuestra vida. Con esto terminamos una parte de la descripción y análisis de las virtudes intelectuales. Y ahora debemos seguir, ¿no es cierto?, con otro libro. Fíjense que Aristóteles, como buen médico, también está por el lado de la experiencia. Hay que experimentar cosas. Y esa experimentación tiene que ir dirigida, ¿no es cierto?, por las virtudes que acabamos de mencionar. Por lo tanto, chicos, esto ha sido el capítulo 6, perdón, el libro 6 de la ética a Nicómaco. Bueno, chicos, si eso ha sido todo, que estén muy bien, cuídense. Ustedes, estén en casa, estén en casa, no salgan si no es absolutamente necesario. Vamos a seguir con más videos de filosofía, con más podcast. Seguimos, ¿no es cierto?, también con lo importante que ha sido el renacimiento para la filosofía. Estamos en Nicolás de Cusa, en el blog estamos mucho más adelantados, ¿no es cierto? Y hay muchas cosas que también, en todo caso, se vinculan también con Aristóteles y con Platón. Y que veremos en su momento. Que estén muy bien, cuídense, chau.